¿Cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno que plasmamos, en el que ha sido nuestro documento de guía, nuestra hoja de ruta durante estos cuatro años, nuestro plan Impulso? Por eso, una de esas prioridades, sin duda, es el empleo, aunque no sea competencia legalmente de las Administraciones locales, pero sí que es absolutamente nuestra preocupación y es de nuestra incumbencia. Y por eso, pues pusimos en marcha por primera vez en la historia de esta Diputación de Córdoba una delegación específica de empleo. Y otra gran prioridad para la Diputación de Córdoba es que, efectivamente, en nuestra provincia tengamos cabida todos y todas, que sea, como decía al principio, una tierra, una provincia formada por municipios participativos, solidarios e inclusivos. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que se prima o que parece que está hecha para unas capacidades muy homogéneas y en que todo lo distinto, pues, tiende a ser expulsado. Pues bien, uniendo esas dos prioridades, la del empleo y la de una sociedad inclusiva, en la que todos y todas, independientemente de que tengamos distintas capacidades, pues, tengamos las mismas oportunidades de desarrollar nuestro proyecto vital, presentamos este programa de diversidad funcional. En esa iniciativa que pusimos en marcha, como decía, en el año 2018, en ese programa de diversidad funcional, donde queríamos darle la oportunidad, queríamos que tuviera una oportunidad, queríamos darle esa visibilidad necesaria a todos los colectivos de nuestra provincia, que tuvieran una oportunidad, que tuvieran una oportunidad nuestros jóvenes y también los que no son tan jóvenes, en tener esa primera experiencia laboral por parte de esta institución, por parte de la Diputación Provincial de Córdoba. Todos los colectivos tienen que estar presentes en la vida diaria de la institución provincial, todos los colectivos tienen que visibilizarse, todos tienen que tener esa igualdad de oportunidades necesarias, esa igualdad de oportunidades reales. Y desde la delegación de empleo teníamos que dar esa posibilidad, teníamos que abrir ese camino. En ese camino hemos tenido muchísimos colaboradores, en este caso cada uno de los colectivos, que habéis hecho una labor importantísima en ir afinando el desarrollo de todo este proyecto, para que realmente fuera un proyecto, no solamente ambicioso por parte de la delegación de empleo de la Diputación Provincial de Córdoba, sino también que fuera un proyecto real, que permitiese el desarrollo de todas las personas que tienen esa diversidad funcional, que necesitan un apoyo extra, un apoyo más importante. Y yo creo que finalmente lo hemos conseguido. Durante este año pasado, en el transcurso del desarrollo de esas prácticas que duraron tres meses, hemos sido capaces de compatibilizar esas dos cosas. Por un lado, visibilizar, ver la posibilidad de que es cierto que puede existir esa integración, esa igualdad de oportunidades. Y a su vez, hemos tenido la posibilidad también de dar la oportunidad a personas que tengan también la posibilidad de crear empleo con el desarrollo de este proyecto, con esos preparadores laborales que hemos tenido, acompañando a todos y cada uno de los participantes de este proyecto. El año pasado hice prácticas aquí en la Diputación de Córdoba, durante seis meses, el primer día conocí a los compañeros de ordenanza, también conocí la casa y las tareas que tenía que hacer. Pasada una semana, comencé también a hacer tareas en el archivo. He aprendido mucho con esta experiencia. Además del trabajo, también me ha gustado mucho compartir momentos con mis compañeros y compañeras, como ir los viernes a relacionar a la cafetería. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas.